El vagón de un tren de carga que cruza la zona de Polanco se descarriló esta mañana, justo a la altura del Museo Sobchmaia. El accidente se debió, según información extraoficial, a que el suelo estaba reblandecido debido a las lluvias de los últimos días. Ello provocó que los durmientes fueran desplazados por el peso del convoy que transportaba 90 toneladas de trigo hacia una panificadora ubicada en Ejército Nacional y Ferrocarril de Cuernavaca. Aunque no se reportaron lesionados como suele suceder en la Ciudad de México con casi cualquier percance, hubo afectaciones viales en la zona. Además, los trabajos para remover el tren tardarán varias horas. Bomberos y Protección Civil laboran para mover al tren lo antes posible. Las alternativas viales que da el gobierno de la CDMX son tomar Ejército Nacional y Río San Joaquín. Granada, MIH, efecta la circunción de Bolívar. Miquel de Cervantes Saavedra, utiliza como alternativas viales Ejército Nacional y Río San Joaquín. Miquel de Cervantes Saavedra, utiliza como alternativas viales Ejército Nacional y Río San Joaquín. Pic.twitter.com barra boom mox y 8qh8, plata 8mh, arroba mh barra baja plata 8, 16 de julio de 2018. El tren descarrilado provoca el humor. Como bien dice Woody Allen que comedia es igual a tragedia. Más tiempo, no faltaron los usuarios de redes sociales que empezaron a bromear con el descarrilamiento del monoriel. Que diga tren, sirena se descarrila tren en ferrocarril de Cuernavaca frente al Museo Show. Smaya en construcción he vendido trenes en Plaza Carso y Cócula. Tal vez los rieles se doblarán a la grande le puse cucapic.twitter.com barra 1 bbl dq9h, osorulo, arroba los Simpsonmex, 16 de julio de 2018. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!